Bienvenidos chicos a The Were Cleaner The Were Cleaner es como The Werewolf Pero The Were Cleaner Aquí tenemos al Werewolf Y básicamente en este juego somos un intendente Que es también un hombre lobo Ok Presiona click para limpiar las manchas Lo que se tire, o sea si los charcos Y gloves, ok no me acuerdo que era gloves en inglés Pero The Best Mistake Cleaner on the Market Ok Básicamente somos unos cracks para limpiar Hello Somos un hombre Soy yo prácticamente Hello Nos contratamos para limpiar Escuché el elevador No creas que te puedes pasar Del buen old Daryl Hola Daryl Solo soy yo Kyle Que bueno escuchar de ti amigo ¿Esto fue otra semana? Si, mi pago de la renta De estar al final de esta semana Espero que pueda pagarle No te preocupes Kyle Estoy seguro que vas a pagar Quizás Si soy Quizás también soy suertudo Algo emocionante va a pasar también No sé por qué me recordó a Mario tantito Mario inventó los bigotes Hey Si necesitas cualquier cosa Asegúrate de que Dejarle saber tu Dejámelo saber Gracias Daryl O sea Ya tomamos mucho de tu tiempo Te voy a dejar trabajar Nos vemos mañana Ok Ok Al parecer tenemos agua infinita Agua Switch to vacuum Ok Le estoy picando la Q Pero no No cambia Ok Bueno igual y ahorita Empezar el nivel Limpiar dos Ok Ok Puedes limpiar con agua Perfecto Eh Ok Explosión de la máquina de café Limpia Ok Eh Ah ya El mapa nos dice Donde están las manchas Perfecto Ok A ver podemos ¿Tienen físicas estos? Ok No no Ok No nos estorban Perfecto Eh Uh Explotó una impresora Ok Perfecto El diablo Bien hecho Lo logramos Tiempo record Ok Podemos ver que se toma tiempo Hacer Uy 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 A mi apete Si reaccionan raros Y las mojas No vele No se bañaron hoy Verdad No se bañaron hoy Verdad Uy Uy Ok Oh mira Taran Encontramos un coleccionable Ah si Lo que iba a decir hoy De que Bueno lo que iba a decir hoy Este Me interesaría En conseguir todos los logros De este jueguito Así que Vamos a ver si lo podemos Desbloquear todo esto Y si no Hacemos una segunda parte Si les gusta Porque la verdad Se ve interesante El concepto del juego Y todavía no llegamos A lo mejor No se Bueno no se si decir Lo mejor la verdad Taran Lo hicimos Perfecto Ok 4 estrellas No kills No No kills Ojo eh Dirás como puedes hacer Kills en este juego No se Bueno A ver No espera Ah break Quisiera sacar las 5 estrellas En todos los niveles Esos es uno de los logros Ojo Así nomás De que Ola Soy Kyle Hola Compañeros Todos los empleores Todos los trabajadores Deben de 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 trabajar Por la noche Sin paga O van a ser despedidos No Pobre Kyle A ver Diablo Ok Papu Hago la renta Ya tiene que hacer Ok Determination Howling hugs Ok Uy 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 A ver Werewolf Society Integrated Ok Eh Mata Cuando te veas Que O sea When spotted You can't control Cuando te vean No te puedes controlar Ok Devour Devour Ok Limpia Destruye la evidencia Ok Medio turbio Pero se entiende El meme Espera Solamente porque es tarde No significa que puedas caminar Sin decir Hey 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 Daryl Hi Corte en a alguien A quien hablarle Ok 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 Suena un poco diferente Ah Debe ser por El cambio de horario Ah Si Si Tico Esta cosa De Tiempo sin pagar Eh No está tan chida Eh Estoy de acuerdo contigo Carnal Eh Si Básicamente No Con el director Sobretrabajando Todos Estoy seguro Que la oficina Va a estar Más llena Que Eh Eh Si Básicamente Que va a estar Como que Muy Oh Shit Ahora Desde que Ahora estamos Trabajando Las noches Bueno Ahora que Estamos trabajando Las noches Perdón Voy a asegurarme De tener Un extra Ojo Grande O sea De que Un extra No O sea No le va a salir Otro Sino De que Ahora va a tener El ojo Bien pelado Por si Pasa algo Sospechoso Uy Eh Bueno Mejor te dejo Chambiar Tengo mañana Compañero Uy Espera Puedo Puedo ir a matarlo Ah no No puedo Ok Hola Estoy Insane Uy Hay que tener Cuidado Porque Prácticamente A ver Hola Ah Literalmente No me puedo mover O sea Ok A ver Literal No me deja Moverme Ok Perfecto Painter's Mental Breakdown Literalmente Un pintor Aquí se volvió Loco Perfecto Hola Compañeros Buenas noches Buenas noches Mira Otro coleccionable Oh Que asco Ok Espérate Hola Diablo Perfecto Perfecto Aún no entiendo Esto Lo de Lo de Cambiar a vacuum O sea De aspiradora Porque Le pico la Q Y no hace nada Pero Supongo que ahorita Veremos que onda Ok No sé Quien va al baño Acá Proyecto Diarrhea Ok Solo soy un hombre lobo Queriendo limpiar Oye No estaba totalmente limpia Debo ir sacando Vamos a ver Hello 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 El cuarto de servidores Todo lleno de abanicos Oh mira Si le echamos agua Se le salta el chispitas Ok Pero supongo que no Ah mira Otro coleccionable Hello Give it up Give it up Give it up No hay más gente Por aquí Permiso Hello Hello ¿Ya es todo? ¿No hay nadie más? Me gusta la cancioncita Bye bye Lo hicimos Nivel completado Perfecto Ok Tres estrellas Kills 2 2.45 Hmm A ver Lo de Masterar así Los niveles Este Lo voy a hacer después Quiero ver primero Si el juego No lo podemos pasar así Nada más Hello Kyle Kyle Te he estado esperando Quiero contarte algo Que encontré De Daryl No grites así Me asustaste Espera ¿Encontraste algo? Ya Los soniditos Cuando estaba haciendo Mi chequeo de seguridad Encontré una oficina Encontré un pedazo De pelaje Con sangre Ah Ok Eso fue sospechoso ¿Qué? ¿De la oficina De Daryl Está el coleccionable? Ok Sospeche que hay un animal En la oficina Ok 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 ¿Cómo paso para allá? El peluche en la silla Hola No vengas para acá No vengas para acá Uy Ni modo El diablo Perfecto Pero Oh no Me vio No puede ser Oh no Me vio No puedo creerlo Oh La humanidad Oh Me vio No No era mi intención Oh Oh Este desastre El horror Oh A ver A ver Limpiamos Perfecto 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 Otro coleccionable Eh Trenecito Ok Eh Bolas de papel Tiradas Ok Ah ok Aquí está Switch to vacuum Aspiradora All right Somos unos cracks En la limpieza Ok Eh Alguien lo emboscaron Con una fiesta De De cumpleaños Alguien lamentaron Un pastelazo ¿Cómo que tenemos que hacer Con estas bolas de papel Tenemos que Tenemos que hacer Que recojan Sus Lo que tiran Pero no entiendo Cómo hacer eso O sea Hay un logro Que básicamente Si uno de estos trabajadores Ok Si uno de estos trabajadores Tira Una bola de papel Este Tenemos que hacer Que la tiren Ellos Que la recojan Pero no sé Cómo hacer eso O sea Ok Hello Espera ¿Dónde están las bolas De papel tiradas Para empezar No coleccionable Por el otro lado Ok Yay A ver Hello ¿Algo por acá? Ok Aspiramos los pescaditos Perfecto Bueno En si ya estaría todo Pero quiero ver Porque aquí hay Cuatro bolas de papel No sé si sea Que significa Que hay cuatro bolas De papel tiradas Ok Otro coleccionable A ver Para acá no se puede pasar Ah ok Está bloqueado Esta parte del mapa Por ahora A ver No entiendo Si hago más kills Me dan más estrellas O sea Se supone que saco más estrellas Por no hacer kills No entiendo No sé cómo está la onda A ver Ahorita vamos a checar eso Primero Ya no falta nada Creo que no Lo que sí es Ah mira 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 Ah no No se puede pasar Es que quiero Cómo consigo Ese coleccionable Tal vez sea en otra misión A ver Uy te imaginas Es que pueda dejar aquí La sangre tirada Y de que al día siguiente Así como que Oh Este Encontré un chorazo De sangre El diablo Ah mira A mí no me pueden culpar A mí me obligaron A trabajar aquí Sin horas pagadas Yo soy un hombre lobo Yo creo que eso ya se sabía Este No es mi culpa No Yo estoy trabajando Yo estoy tratando De chambear De pagar mis deudas Este Simón Adiós bro Hay una manera De salir del otro lado Del elevador Dos estrellas Ok Eh No Ah Mira Si supongo que Si Si haces Si sacas el no kills Supongo que Sacas más estrellas Si o sea Tiene sentido Porque si Si es algo que no puedes controlar Tienes que traje aardiar Entonces tiene sentido Que sabes Shoots Compress Trashballs Eh Press right Click to shoot Ok Coworkers Will take it to the nearest Ok A ver Pate ¿No puedo abrirle aquí? Ok Ay Tengo algo muy importante Que contarte Ah ¿En serio? ¿Encontraste algo? No necesariamente No he podido encontrar Una 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 simple pista Una Una simple pista En la última noche O El último trazo Es como que El 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 Trayecto No sé De algo sospechoso Pero sé que alguien Se está escondiendo La oficina por algún lado Quise actualizarte en esto He estado empezando a trabajar En algo especial Que me va a ayudar a atraparlo Pero me va a tomar un poco hacerlo Pero no te preocupes Este Mantendré esta oficina segura Para todos Si Si Claro Si Si atrapas a ese Ese vato Prodeme Atrapas a ese vato Pronto Ja 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 Mejor me pongo a chambear Te dejaré saber si lo veo Suena como un plan Te veré mañana, compañero Perfecto, a ver, entonces Vamos a intentar no hacer kills Supongo que eso es Supongo que eso es lo traiga de aquí Oh, mira, watch out Rebellion, eat my hugs Ok, ok Este, ok Al parecer odian a los hombres lobo No sé por qué La verdad no entiendo por qué alguien odiaría a los hombres lobo Está como muy injustificado El odio, ¿no? O sea No sé qué piensen ustedes Pero yo en mi opinión Siento que es un poquito Exagerado Perfecto The Rebellion Stage 1 La Rebellion Etapa 1 Ok Ay, 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 ay Ay, 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 ay Estás haciendo ahí, brother Vamos a ir con cuidadito Uy, hay mucha gente aquí, eh Ay, 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 ay Uy, no vi, no vi a esa persona ahí Ok Ok Vamos a ubicar a toda la gente por aquí Ay, ay Uy Ok Vamos por la orillita Ok, ok Más dibujos Más dibujos Más dibujos de hombres lobo Así Medio turbios Perfecto Ok A ver Espero que no hay nadie por aquí Oh, se está Uy, aguas Jeje Joder Ah, mira Ya entendí Tengo cuatro bolitas de papel Las puedo usar para distraerlos Mira Excelente Ok A ver Let's go Oh Otra bolita de papel Ya no tengo bolitas de papel Rayos Ok No, porque tenías que venir Uy, a ver What? Ok Ok Uy, recoger la bolita de papel Ese no es el bote de basura más cercano No Uy Uy Ok Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Uy 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 No sé cómo los esquivé todos ahí Pero bueno A ver Shit No Fuck Man No quería hacer eso Bueno Da igual A ver Uy Como entran aquí Ya valieron chompa Ni modo Ok Digo Ahorita vamos a jugarlo así De chill Luego ya le intentamos hacer así De que las cinco estrellas Y todavía no en otro episodio Si quieren Perfecto Aquí no pasó nada Que está Está medio canijillo Uy Está medio canijillo esto Porque No entiendo No entiendo cómo es que esto se puede calmar con agua Pero Ok Listo Vámonos a la burger Chingüetas ¿Qué quieres acá? A ver ¿Qué quieres? No manches A ver Vamos a esperar Uy No Queda un minuto Si lo hacemos Sí Yo digo que sí ¿Qué? Vete 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 Ok Ok, fuga, fuga, fuga. No manches, nada más porque nos vieron esa vez en la oficina. Pero si no hubiera sido por eso, hubiéramos ganado completamente fácil, sin problema. Una estrella nada más. Bueno, es que también nos tardamos. Sí, nos tardamos mucho. Siguiente. Capturar criaturas, presiona espacio para la lunch. Blind people, ok, para cegar... Ok, para... ya entendí. Trashback, ¿cuántas bolsas de basura tenemos? Kyle, espera ahí. ¿Qué pasa, Daryl? Kyle, estaba mal. Estaba mal todo el tiempo. Esa cosa en la oficina no es un animal salvaje. Piénsalo de esta manera. La criatura está en un lugar que no es familiar. Ningún animal salvaje estaría en un lugar que no sea familiar para él y estaría fuera de vista. Y no dejaría trazo de dónde ha estado. Es algo mucho más inteligente, mucho más peligroso de lo que había anticipado. Incluso podría ser un monstruo con el que estamos tratando. Estoy ajustando mi proyecto especial para que quede mejor para objetivos más grandes. ¡Ajá! ¡Oh, jeez, Daryl! Tú de verdad debes estar trabajando mucho. Entonces, bueno, me voy a ir a trabajar. Ya casi se acaba mi semana. Cuídate de la oficina, Kyle. Salí y atrapé a un montón de critters y los dejé... O sea, de que... Básicamente dejó un chorro de insectos y cosillas por ahí, ¿no? Para actuar, para atraer al monstruo, claramente. Ah, sí, sí, claro. Sí, gracias por la advertencia, Daryl. Atrapar al monstruo es la última cosa que hago. Te veo mañana, compañero. Dale. ¿Cuántas bolsas de basura tengo? Al parecer son... 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 ¿Por qué iba a decir invisibles? Al parecer son infinitas. A ver. Jeje, jeje. ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! No, le puse bolsa de basura. No puede ser, brother. ¡Qué estupidez! A ver. ¿Cómo que body found? ¿Cómo? Ah, no manches. ¡Eh! ¡Eh! El diablo. Ok, déjame limpio afuera. Uy. Esta vez no dejé nada, ¿verdad? Ok, ok. ¡Qué castroso! Ok, infección de hongos. Vamos a vencer limpios en esta oficina. Ok. Ok, no. A ver, es por otro lado. ¡Ole! Uy, cuidadito, ¿eh? Perfecto. Tenen, 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 tenen. ¡Uy! Uy, cuidadito. Nice. Yo, me vale burger. Yo paso por aquí. Esta es mi casa. Ok, no. Pensé que eso iba a funcionar tan bien. A la bestia, ¿por qué hay sangre aquí? Ok, aquí alguien murió y no fui yo, ¿eh? O sea, el que lo hizo. Dejen chambiar, hombre. Dejen chambiar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! dm ok Que no, brother No, 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 no Simplemente no, what the fuck O sea, es que la quiero Traicar de ahí, es que es Bullshit, o sea, es bullshit de las físicas De este maldito juego, o sea, literalmente Por un pedacito Algo que Por acá, por acá Ni modo, van a morir todos, por estúpidos Tú también O bueno Dice que lo mate, pero Bueno, mátalo pues, o sea Bueno Vale, era un burger, chavos Ah, se me olvidó que tenía Las bolitas de papel, claro Ya bien tarde Ah, sí, cierto O no Nice Puga Nivel Lo hicimos 100% Perfecto No matamos a nadie Claramente A la bestia Va a estar bien difícil Sacarle 5 estrellas Aquí A ver A ver Oh This is single handling Esta es la cosa Esta es la criatura más Más peligrosa que he visto En toda mi vida Con la que he leído Ok, no sé Darryl, ¿estás bien? No me he atrapado todavía La criatura piensa que Que es tan poderosa Que se está riendo de mí Viéndome fallar Para pararla una y otra vez Es como si el monstruo Pudiera ganar información Sobre todo En este edificio De hecho Este monstruo Puede que ya Haya estado En este edificio Hay muchas maneras De Ok Mi proyecto especial Va a estar Completado mañana En la noche Entonces el monstruo No va a tener Ningún lado Que correr Ok ¿Alguna vez Has visto a alguien Morir, Kyle? No, claro que no Darryl Necesito ir a trabajar Ah, sí Te veo mañana Ok No hay ninguna manera De ir para acá ¿En serio? Ok No vengas para acá Chinguetas Uy Uy Ah, recoge eso No entendiste No, no No, no Llévate eso Ándale Uy Nos quedan dos bolos De papel nada más Perfecto Vámonos 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 Uy 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 No me digas Que te vas a traer Eso al bote de acá Ay, ay, ay Abuela Abuela Uy Ok ¿Qué es esto? La burger Abuela Te voy a tener que cegar Perfecto Ok Lo de la bolsa Tiene buen rango O sea No hay tanto Hay que preocuparse En ese sentido Ok Vamos a ir por la orilla Sería lo mejor Creo El diablo Es que también Quedas hasta Estén en su oficina Váyanse a la burger O sea Uy Agustro Que aquí no hay paredes Eh Uy 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 Ese es el jefe Creo A la bestia El desastre El desastre Del jefe borracho Ok No lo despertamos Vámonos A la burger De la guerra Ya lo hicimos Nivel completado Y es la primera vez Así en uno De los niveles avanzados Que no hago ni una kill Nice Aún así son tres estrellas Bro, que en cuánto tiempo Lo tienes que hacer para Ok, cinco estrellas va a estar canijo Ojo, ojo Ya nos vieron Bien desvelado mi compadre Conectando todos los puntos Hombre lobo Kyle Uy Todo se conecta Todo se conecta No Lo sabe Domingo Un día para la paga Daryl dijo que va a O sea, que va a matar al monstruo Y si no piensas una manera de salirte de eso Daryl me va a matar Y si estoy muerto ¿Cómo voy a pagar la renta? Claro Quizá puede hacer creer a Daryl Que el monstruo está muerto Ok A ver Oh 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 Miraría Would you look at that Oh Verás eso Mi nueva No Básicamente Un escopeto Me está diciendo Que un hombre lobo Está cerca Ah La bestia Este tracker Contiene Oh Shit Me va a llevar Hacia donde está El pelaje No sabrás nada de eso Kyle Te confío en ti Kyle ¿Cuántos Cuántos trabajadores Has matado? ¿Cuántos? No El número no importa ya Podrían ser cero Y aún así no te perdonaría Eras un peligro para todos De todas maneras Mentiste Me mentiste Daryl Necesitaba pagar la renta Oh Tú me vas a tener que preocuparte Por pagar la renta más Te voy a matar Kyle Voy a asegurarme De que What Ok Te veo luego Compañero Oh Shit Me Ok Vamos a empezar Tryhardeando Cualquier persona Que podría ser un Peligro Oh Fuck Uy Puede ver mis pisadas Ok Forma presuro Uy Cuidadito Creo que ahí viene Perfecto Cocina Ya está hecha Ah Tiene que ir por abajo Ok Uy Ah Que cuarto es Que cuarto es Ok Rápido 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 Cabail Llévate eso Boluda Viva 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 Vamos a hacer que quede vueltas por aquí Fak, fak, corre, 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 viene, viene, viene Vamos a hacer que quede muchas vueltas por aquí Aguas, ahí viene ese cuate, uy ahí viene esa maldita señora, uy Ahí Perfecto Vea el cuarto de mascota, dual Uy Ok Ah, mira, ahora que lo pienso puedo agarrar el trofeo ya, ¿no? Coleccionable Vamos a ver Eh, conseguí todos los coleccionables, let's go Ok Mocos Hello Yo estoy aquí ¿Ahora qué? Espera, ¿había varios finales o...? O sea Diablo Era un muñeco Hmm Ojo Me escapé por una cuerda Ojo Baja Kyle, baja Kyle De chill, ¿sabes? No, nos está siguiendo No Ah, bueno No No Daryl Es muy obvio lo que va a pasar aquí Ah, bueno De chill, ¿sabes? Vamos Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa Lo limpio Pa, pa, pa Bueno Ok De chill Ok Eh, está No, papu Paycheck Kyle Milton $119 ¿Cómo? ¿Fanís adfinitivo? ¿Qué decir? ¿Fanís esparicimiento a los paychecks? No, papu Qué triste Los créditos Alright Pues la verdad Este jueguito estuvo muy divertido Estuvo entretenido Este El dibujo a la derecha Este Idea muy original La verdad Estuvo muy padre Era el Kyle cocinando Let's go Ok I need money for it Mira En la cajita Ok Muy bonito El estilo de este juego También, ¿eh? Ah, este Tuvieron mucha gente Trabajando en este juego, ¿eh? No sé si era Como el juego es gratis No sé si lo El juego lo hizo Nomás unos compas así Y se nota que Un poquito que Miren Ese dibujo del guardia Del Daryl Si se nota un poquito Que está inspirado en Mario Pero no sé Yo digo, ¿no? Jackson Sinatra Voz de Kyle Ok Gracias especiales Ok Pues sí Este Y muchas gracias A todos nuestros testers Ok Perfecto ¿Hay algo aquí al final? Gracias por jugar Gracias por jugar Gracias por jugar En mi juego El juego Cleaner Ok Pues en sí Es tu Ok, mira Kyle's Life savings Los ahorros de Kyle Eh Galleta de De mantequilla De maní Kyle No Ok Ajo y un estaque Ok Mr. Shopshead Deluxe toilet paper roll Ok Eh Pepper spray Ok Peluche de oro Ok Tremendo golden Freddy Ok Rebellions megaphone Howling hugs Empleado del mes Scott No El traje del CEO Ok El email Ok Dale Ah, las cinemáticas Ok Bueno, pues perfecto El juego estuvo Estuvo funny Obviamente Estuvo Está bonito el diseño Del Kyle Me gusta Me gusta Ese diseño Está bonito Y pues bueno Este ha sido Ramiro Este ha sido El juego De Were Chingueta No sé hablar Perdón Este ha sido Were Cleaner Este ha sido Ramiro Y Nos vemos En el siguiente video Bye Bye Chau 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 Chau